Fuente a esta estructura que es la Nahuachna, podemos ver la plaza principal que está orientada a los cuatro puntos carrinales. Tenemos norte, sur, frente vamos a ver el este, y atrás de nosotros directamente el oeste. Pero los mayas no hablaron de puntos carrinales, ellos hablaron de los backups, en plural, el plural de los backups en maya sería backup, el up es pluralizante. Entonces cada backup tendrá un color, pero los mayas no tendríamos cuatro backups, sino cinco. El norte sería blanco, el sur amarillo, el este rojo, el oeste negro y el centro verde. Repetimos, norte blanco, sur amarillo, este rojo, oeste negro y el centro verde. Pero hay otra función, prácticamente la celebración de cada catún cada 20 años, se reunían las oportunidades de la gente que vivía fuera de ingresar a la zona, al centro religioso. Y cuando se reunían, y alguien tenía algo que decir, venía aquí, se paraba y hablaba. Pero, podemos decir algo en muy particular, ellos no necesitarían electricidad, micrófonos o bocinas, porque ellos tenían su propio sistema, que es un sistema físico, lo vamos a probar ahorita. Esa es resonancia, que bárbaro. Ahorita vamos a ver. Es un eco. ¡Hutskin! ¡Soki! ¡Tú es que ven! Los micrófonos no son necesarios en el mundo maya. Pero, además, hay otra particularidad. Cuando nosotros hablamos del mundo maya, hay que entender algo muy interesante. Cuando nosotros hablamos del mundo maya, todo lo que nosotros veamos en el mundo maya, tiene un sentido y una razón de ser. Un ejemplo, muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de las calzadas, como lo que vemos en el lado izquierdo, el nombre específico de esas calzadas es el SAC-P. SAC-M es blanco y P es camino. Literalmente eran caminos blancos y durante la época, de hecho, todos estos estaban hechos de tierra blanca, que nosotros llamamos SAC-CAP. Estos caminos blancos tenían dos funciones. La primera, es que estos caminos pasaban por el medio de la vegetación, conectando todas las distintas ciudades en las carreteras de la época. Entonces, este color blanco tiene una función. Y esta es, que es una naturaleza. En algunos casos, de la naturaleza, es una naturaleza, es una naturaleza de la naturaleza, es una naturaleza de la naturaleza, y es una naturaleza de la naturaleza. Entonces, esto crearía calzadas para la gente. Pero, al mismo tiempo, hay otra característica muy particular, y es que el blanco es un excedente reflector. Cuando sale la luna, el camino reflejaría la luz de la luna, y la gente no se pierda ni en la noche. Entonces, hay funciones. Tiene una razón de hacerlo. Y eso pasa con esta vista, esta vista impresionante, pero no la hicieron para que se viera bonita. Tiene una función. Y para hablar de esta función, tendríamos que hablar del movimiento simónico de la Tierra, que es el movimiento simónico. En términos coloquiales, sería la posición de un planeta con respecto al Sol. Entonces, estaríamos hablando de traslación, rotación y el ángulo de inclinación de la Tierra. La eclíptica. Exactamente. Por este efecto que nosotros tenemos, nosotros igual tendríamos, o no podríamos dar un efecto directo aquí en la Tierra. Si nosotros pondríamos un trípode, una cámara fotográfica, y tomáramos la salida del Sol todos los días, en el mismo punto, vamos a ver que la salida del Sol oscila. Nunca sale para nosotros del mismo punto. Dicen un punto A, se va movilizando un punto B, y a mitad de ellos se detienen, para regresar al punto del partido. Los mayas conocían esto, y lo utilizaban. ¿Cómo? Creando calendarios solares. Si recordamos que hacia ahí está la salida del Sol, hacia enfrente de nosotros, cada vez que hay un solsticio de verano, la salida del Sol se alinea perfectamente con el templo del lado izquierdo. Cada vez que hay los dos equipos, tanto el 3 de septiembre como el 21 de marzo, la salida del Sol se alinea perfectamente con el templo principal. Cada vez que hay un solsticio de invierno, la salida del Sol se alinea perfectamente con el templo del lado derecho. De tal manera, que el sacerdote venía aquí todas las mañanas, y dependiendo de la posición del Sol, entre estos seis puntos de referencia, se terminaba con el calor, con el río, con las semillas, con la planta de la tierra, con los sembrar, con los cosechar. Cuando yo bajaba, hacemos un estupendo. Calentador agrícola. En la posición del Sol entre estos seis puntos de referencia. Entonces, en la biología, nos conocemos como un grupo, o como un pecho. Y no es exclusivo de nada, debo decir, los campinos de los estudios de Chacón, hace aproximadamente unos dos años, y empiezan a haber estudios y van dándose cuenta que muchas de las ciudades mayas tenían estos conjuntos.